En este nuevo review de RutaCerveceras.com vamos a probar una cerveza de granizo, una cerveza sour y está interesante porque Diego Méndez comentó en los videos de RutaCerveceras.com que hiciéramos este review, lo cual es bastante interesante porque nunca antes no habían solicitado que probaron una cerveza, así que por lo mismo este será el primer review del año 2022 que vamos a publicar aquí en RutaCerveceras.com. Ahí puse bien la botella para que se note bien que esto se trata de noble alerce de granizo. Esta fue una de las cervezas que yo compré hace un tiempo atrás en Kask, voy a dejar linkado ese video del unboxing digamos de Kask y voy a leer brevemente lo que hice acá acerca de esta cerveza porque creo que fue una cerveza colaborativa. Dice cerveza estilo farmhouse madurada en barricas de alerce. Es uno de los árboles más longevos del mundo, llegando a vivir sobre los 3000 años, trascendiendo nuestra concepción del tiempo y espacio. Noble alerce es una cerveza de fermentación mixta elaborada en conjunto con de Real Barrel. Real es como raro o algo que no es tan común en la traducción. Con Real Barrel, Tauzonillo y que moderó por pacientes de 8 meses, 6 meses, no sé, no me alcanza a leer bien aquí, en barricas de alerce de más de 100 años, que previamente fermentaron chichas de alerce. Cerveza de manzana y anterior a eso, cerveza del sur de Chile. Más noble imposible. Está muy muy interesante digamos la descripción, pero si es una farmhouse ale significa que algo parecido a una saizón. Cerveza saizón generalmente es como un subconjunto de las farmhouse ale, que son como cervezas entre comillas salvajes de los campos digamos europeos donde cada campo tenía su propia entre comillas cervecería y hacían su cerveza por los trabajadores digamos del campo y generalmente la farmhouse ale es como una cerveza rústica. Puede estar incluso entre comillas, puede tener como bichos, que es lo que dice aquí digamos la noble alerce que tiene bichos, así que bueno, mucho por hablar y poco blu blu, así que voy a proceder aquí. La expectativa sería como de una cerveza con levadura saizón, cierto, que le da que con una levadura belga, cierto, que le da como un perfil más para el lado fenólico, que se siente como quizá un poquito más de clavo de olor, similar obviamente a la saizón. Y en este caso lo que voy a decir en aroma es justamente ese perfil, pero que está como bastante disminuido, de alguna forma está como disminuido ese perfil digamos a cerveza farmhouse ale con esa levadura. No es una cerveza que tenga así como una explosión de aroma, como podría ser por ejemplo una saizón entre comillas fresca o una saizón más potente. Esta se siente así como una, se siente, tiene como ese perfil, tiene el perfil de la farmhouse ale a ese tipo de levadura, cierto, que se siente como un poquito más fenólica. Tiene también, se le siente un poco la barrica, probablemente también el perfil entre comillas de la madera es como del alerce. El cual ahí hay que conocer un poco más de los diferentes tipos de barricas, pero por lo menos yo tengo entendido que la alerce no es tan potente digamos en aroma. Por ejemplo, como una barrica de roble, como una barrica de roble por ejemplo, que generalmente no sé, da como una nota ahí a coco, vainilla y todo eso. En este caso el alerce al parecer, o sea, está ahí, está ahí el alerce pero no se siente tan, tan, tan potente digamos. Está ahí como bien, bien equilibrado con la cerveza base. Está bastante interesante la, esta farmhouse ale anijada en barrica. Voy a ver ahora en sabor qué onda. Sí, en sabor definitivamente se siente el sabor. La silla digamos hace que uno queda al tiro ahí con el retrobusto, uno queda así como salivando, ¿cierto? Así como un final bastante seco. Se siente el pH digamos, que obviamente es un pH mucho más bajo que uno típicamente se encuentra en una cerveza porque es una cerveza sabor, ¿cierto? Está muy, muy interesante la, la, esta cerveza. Yo creo que se siente el, 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 el perfil digamos entre comillas como rústico, ¿cierto? De la farmhouse ale. Pero no tan fuerte digamos como podría uno esperar digamos de otra cerveza que se anijan en barrica. O sea, está ahí, está ahí, está, está ahí la barrica. Se siente la barrica, se siente el, el, entre comillas el alerce. Está, está súper interesante digamos, está, está compleja, tiene, tiene su perfil digamos sour, se siente la barrica. Por lo menos yo no le siento el bret. Pero como que está como bien así ligera, en todo aspecto digamos, está ligera así como para tomarla. Está ligero el perfil digamos del bret, del, del farmhouse, ¿cierto? Está como bien ligero, está también ligero el perfil digamos de la, de la barrica. Yo creo que cumple con la expectativa, cumple con la, con la expectativa digamos de esta cerveza. Y está bastante interesante, yo, yo recomiendo probarla. Y bueno, ojalá que Diego Méndez encuentre que esta review le, le sirva digamos para, para tomar su decisión, si es que la quiere probar o no. Y nos estamos viendo entonces en un próximo review de rutacervecera.com